¿Pensabais que había acabado? Halloween continúa en Skin Club con sorteos diarios y cajas especiales con skins increíbles, si no te da miedo abrir cajas tenéis el enlace de la página en la descripción. Me he reventado. Tiene que haber uno. Aquí hay otro en side. Buena. Me vi el uno. Detrás el último, detrás vuestro. El último. Creo. Sí, detrás. Arriba del lumo. Muerto. 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 Buena. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Moleo. Tengo yo detrás. Se pueden colar a punto, eh. Cabrones side. Chavales, ayudarnos. ¡Está en la rampa! ¡Ya! ¿A québrada de punto? Te vas a plantear tú, ¿te cuido? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está volveme! ¡Tuyo es! Hay que comerles juntos, ¡venid, venid! Voy. Sí ¿Qué hago? Sí. Puede ser malo, tío. Vale, estamos... Puede ser malo, puede ser malo el MOLI, ¿eh? Meto piña Arriba, arriba dos, arriba dos, señores Le tiro yo, le tiro yo Ha salido uno Tranquilos Tira un humo, uno a medio Cete y he subido, ¿eh? Cete el que queda, AWP Le voy a intentar matar a él Vamos a por él, vamos a por él Os lo baiteo De aquí, se va para medio No, 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 llevo una ya, llevo una ya Rápida, ve Tío, mete la flash Voy de atrás yo Cerca, al lado Tío, dale, dale Cerca Os sumeo, planta ahí, planta ahí Esa es Planté a vladen Gente medio ya La izquierda muerta Cuidado por atrás Por atrás ¿Vale? 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 Entréis los dos rampages entro por corta Me van a entrar Esperad, yo estoy ahí también de la resu 30 segundos 30 segundos Espera Stax, yo tengo que tirar un humo aquí porque me están clando una vp Voy a intentar Dale pues, dale ¿Vale? 20 segundos Gracias, lo veo, planto ¿Dónde está? Ese está muerto ¿Cuánto? ¿Cuánto? Uno CT diría ¿Cuánto más? Buena Vale Te puedo plasar unas tags, eh ¿Vale? Vale, vale, no está No pueden oír la doble B, eh Blackbird Y Bayestacks, eh ¿Vale? ¿Vale? Dos más Vente, vente Dos más Por abajo, metro láser Pero vlade Vlade Cuida por la bomba, cabrón Claro, pero dices que rusean B Y va para ahí Yo estoy en A ya Ya, pero calma, calma Cuidado, pollo Puedes tenerlo ahí Claro, sí, 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 sí Sí, sí, sí A ver, que os dije yo la última vez Que nos tiraron por un lado del mapa Y vosotros corristeis por el otro lado del mapa Que no, tenéis que hacer eso Si nos rusean B, aguantáis y os giráis Plaseo B Cerca Cuidado Lumeo Te plaseo, trasten Ah, hasta ahí dos Los dos inside Me lío Unos medio aguantándome a... Me comen Van para la izquierda ¿A que te he parado, la cabrón? Hazme el trade Que... Que estaba reventado Y estaban tirando mollis No podía pasar el mollis Rusearme otra vez, va Rusearme Pero sin parar con lo W Correr con el cuchillo Y subir las escaleras si hace falta Que ese tío no se escape de ahí Le meto una flash Y le meto a otra Está ciego Ir a por él Buenas Dos más a la derecha Una a la izquierda ¡Eh! ¡Se cuela uno el humo! ¡Detrás vuestro, cabrones! Va, chavales, va Estamos bien, va Hay que espabilar Vamos bien, pero el otro equipo no se van a dejar ganar, eh Intentad hacerlo un poco más rápido en algo Que solo serán dos o tres Al principio de la ronda Yo voy a ir con vosotros Porque en medio me esperan Todo... Todo el rato me esperan en medio a alguien Todo el rato Dale, chavales Seamos Espera, atención Espera, atención No me arrastras Plaseo, pues Haz la atención si estáis Plaseo Ya Entramos Pido flash Uno, dos, dos Otro muerto Estáis Muerto No me hubo Podéis plantar Estoy ciego No veo nada Yo estoy cerca del lingo Planto Se molen, no puedo plantar Tengo diez de vida Es esta glass Trapa amigo He tirado la bomba Trapa amigo Trapa amigo Trapa, trapa Paseo por abajo Mira que no avance por arriba No voy a pegar el fondo Estoy conectado Muy topado de conectado El de 70 Aguanto izquierda arriba, señores Avanzo en puerta, eh Estoy ciego Avanzo en puerta, no veo Corta, corta 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 Tenia un humo Pero que, que ya lo se Me habria trancado con algo Pero que estaba con el humo Que no veia una mierda Me han plaseado tambien Que el vlad estaba blind Que te lo diga el No trae nada ya Cortan muchos Corta, corta Uno muerto Cuentando Muchos en la, muchos Tapa dos, uno cerca a la izquierda Como rampa Como rampa, eh Rampa Para tocarla Rampa 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 Rampamas Rampas 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 No entran ya. No tienes uno, Black. No te mira. No tienes uno, Black. Guarda eso, Black. Tenía tres palos, la puta. ¡No, hombre! ¡Lo tiro, va! ¡Ya! ¡Lo tiro a rampa! Cuatro, cuatro. Dos corta, dos rampa. Corta y rampa ya. Ya. Tengo la espalda. Otro, dos. ¡Corta ahora! El corta no entran, tío. Pues hay que hacerla, señores. Nos van descontando uno por uno por el mapa. Estaba claro que esta partida se nos iba a complicar. Pero pensamos que la partida está ganada antes de ganarla. ¿Qué es lo que pasa? Vamos. No, 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 no. Vamos. No, no. No, no. No, no. Uno en CT. Tengo uno de vida. Muerto. La segunda cerca aquí. Meto flash por abajo. Tengo uno cerca. Uno muerto en el humo. Toca la bomba. Toca la bomba para que se abra. ¡Está cerca, cerca! En la izquierda. En la izquierda, Frankie. No lo he visto. Buena. Qué buena, Flaps. Muy buena, Frankie. Hijo medio. Pueden entrar, Black. Cuidado. Pueden entrar, Black. Vale, vale, vale. No entran. Aguantan el rampador. No puedo apuntar, eh. Yo tengo B puseado, eh. Vale. Muerto. Mira, corta. Y side. No asome, no asome. Vale. Tengo una flash, el pollo. Tira la tela. Vale. Te quema. Me limpia, me limpia. Fuera, side el último. Calma. Aguanto. Aguanta, aguanta, Blas. Está detrás de él. Déjale, déjale, déjale. Va a ir a la rampa a lo mejor, Frankie. No planta todavía. Lo tengo. Un casco, asome el orange. Un casco. Buena. Vamos, coño, va. Cojo una rampa a mí o algo así ahora. Rampa aquí. Cuidado, Tense. Te entrocede, por favor. Esa cuelas, Tense. Ahora sale esa. Por arriba. Estoy ciego. Ciego, se la rampa. Corta mucho. Hay mucho side. Otro side. Me mata. Otro side. Otro side. Otro más side. Derecha, pollo. Derecha, pollo. Estoy detrás suya. Estoy detrás suya otra vez. No los veo. Es corta. Una corta. Una corta, creo. Dentro de la corta, creo. Dentro de la corta, creo. pico. Un juego rápido, eh. Un juego rápido, eh. No, no, aquí. Nadie, B. Nada, les ayude yo. Bueno, la otra vez. Retrocedo, eh. Me he pirado aquí. Un juego joven ahora, eh. Medio. Qué no te voy. Cuidado, cuidado. Se pueden volver. Entra ahora, planta uno. Hay uno on side. ¡Muerto Scythe! ¡Debajo del Scythe! ¡En Scythe! ¡En Scythe! ¡Muerto! ¡Me he quemado! ¡Pillado! 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 ¡Otro más! ¡Otro más Scythe! ¡Buena! ¡Más señores! ¡Tranqui, tranqui! ¡Bueno apoyo! ¡Multimos B! ¡Buena! ¡Vamos tres por ahí! ¡Vamos! Hay que hacer esta, va, que los tenemos ¡Vamos Titos, va! ¡Pollo, tira! ¡Uy va, eh! ¡Uy va! ¡Fresco! ¡Uno aquí abajo! ¡Tírame flash! ¡Se comen, creo! Si no sales, lo tengo yo, eh ¿Muerto? No está, no está ¡Ojo! Es la que hemos hecho, eh! La catapulta y jajaja Nadie aquí, Tensei, nadie Nadie, nadie, nadie Ojo, chaval, eh No sabemos dónde está, eh No, no puede estar, ¿no? Estoy contigo, pollo ¡Vamos! ¡Está aquí, está aquí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Noooo! ¡Me he tocado! ¡Está ahí! ¡Bajo, tío! La escalera es tuya, es Black, arriba ¡Buena, buena! ¡Una de terror, eh! ¡Una! ¡Postín salió, tío! Estaban ahí todo el rato entrando en silencio No es la vía, macho ¡Va, va, va, tí, dos! Si eres 4A, que es lo que mejor ha salido os va a asomar en A e intentar matarlos ahí Aguanto ya arriba izquierda, ¿vale? Voy a intentar tirar el molo corta No sé ¡No veo, no veo, no veo, señores! Estoy con Blader, estoy con Blader yo ¡Uno muerto arriba! ¡Otro más cerca! ¡Está corta, corta! ¡Arriba no lo veo, se va! No veo a nadie más, están aquí, ensay ¡Conectado, conectado, conectado! ¡Bombeado! ¡Sento Peña arriba! ¡Moleo! ¡Me siento a plantar! ¡Voy! ¡Muerto! ¡Metao, uno, esposa al lado! ¡Matao! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Cuidado, espalda, espalda, alguien! ¡Voy yo, voy yo! ¡Nadie, nadie, nadie, nadie! ¡Arriba está aquí en CT! ¡Vale, tuyo es! ¡Esa es! ¡Buena, bichos, buena, bichos! ¡No ahora sí! ¡Alright!